... Me acerco al Estadio Metropolitano para ver las obras de la Ciudad del Deporte. Concretamente las parcelas 2 y 4. Y más concretamente la piscina de olas. Que se supone que el vaso de la piscina va a ocupar esta superficie que se ve. Vista de la obra desde el aparcamiento. Y aquí siguen rebajando el terreno un par de retroexcavadoras. Y así varios camiones. Vamos a ver. 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 Lo que no sé es a dónde llevaban la tierra que sacaban de aquí. Vamos a ver. Desde luego los camiones subían por la avenida de los Ancertales. A el destino lo desconozco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video Bueno pues ya habéis visto que las excavadoras tardan muy poco tiempo en cargar un camión Es un ir y venir constante de camiones Vale pues en esta toma se ven las dos máquinas trabajando Muy cerca la una de la otra Este par de caterpillar que ya son unas retroexcavadoras pues grandes El estadio al fondo sirve de referencia para ubicar la obra en donde está situada Esto igual que antes la misma toma desde otro punto de vista es el vaso de la piscina Y una instalación municipal Esta es la parte de la obra que linda casi con la M40 Que pasa un poquito más abajo de donde está la máquina No 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 Y ahora vamos a ver lo que a mí me parece lo más interesante del video Yo particularmente esto no lo había visto nunca Es la primera vez que veo este artilugio en funcionamiento Si alguno sabe para qué sirve o incluso cómo se llama por favor que lo deje en la caja de comentarios Ese peso enorme que está ahora en el suelo Que ahora veréis como la máquina lo eleva Bueno pues una vez que lo tiene arriba del todo lo deja caer a plomo Ya lo veréis Primero lo eleva un poco Como que golpea el terreno Y luego lo levanta hasta arriba Y lo deja caer a plomo Ya lo veréis Mucho Olvido Bueno pues Y luego Kita Y luego Estrela Y luego So además es que se clava en el terreno esto yo no lo había visto nunca no sé lo que es, ni cómo se llama, ni para qué sirve la caída está a velocidad real, no está acelerado ya veréis a qué velocidad entra, se estampa contra el terreno buenos saludos, gracias por seguirme una campanita, un like y hasta el próximo vídeo